El agua subterránea es de vital importancia para el desarrollo humano. Sin agua no hay crecimiento económico sustentable. En México muchas empresas perforadoras buscan agua subterránea mediante tecnología, diseño de pozos y materiales que son ineficientes, producen agua con arena y son de baja vida útil, algunas atrasadas por más de 30 años. El resultado son pozos de baja calidad que requieren más energía para operar, producen agua con arena y tienen un ciclo de vida corto. Armadrín es una empresa líder en el ramo de la perforación 100% mexicana. Con equipo moderno, diseño de pozos profesionales y materiales de calidad para la construcción de pozos municipales, industriales y agrícolas en todo México. Armadrín cree que los pozos deben de tener un consumo de energía eficiente, ser duraderos y libre de arenas por tiempo prolongado. Esto se logra utilizando diseños profesionales, materiales de calidad y los más altos estándares de construcción y desarrollo. El equipo de Armadrín utiliza equipos modernos, con buen mantenimiento, incluyendo sistemas de limpieza de lodo, que utilizan zarandas y desarenadores para mantener el fluido de perforación eficiente, utilizando solo aditivos de lodo de alta calidad. Los pozos de Armadrín se construyen con tuberías de adeno, resistentes a la corrosión, y además se utilizan filtros de grava específicos para la geología encontrada durante la perforación. Las tuberías son centralizadas y la grava es instalada por bombeo hidráulico a través de una tubería Tremi. Agregando el desarrollo mecánico y mediante la inyección de aire comprimido a alta presión y volumen, se logra un pozo limpio y eficiente. Todos los proyectos de Armadrín comienzan con especificaciones que le ofrecen mayor protección y las mejores opciones en la elección de los materiales óptimos para el pozo del cliente. Armadrín está muy orgulloso de ofrecer pozos construidos con los más altos estándares, utilizando los mejores materiales disponibles, entregando pozos de clase mundial. Pozos menos costosos, de baja calidad, construidos con tuberías de ADEME de mala calidad, de desarrollo mínimo, que además utilizan filtros de grava no diseñados específicamente para cada pozo, pueden producir agua con arena, tienen menos capacidad, con un ciclo de vida corto, y cuestan más dinero para bombear y mantener. Si su empresa quiere pozos duraderos, eficientes y libres de arena, Armadrín es la mejor solución. Armadrín. Ingeniería en perforación. Es tu elección.